Bueno, muy buenos días a todos. Alberto me lo ha puesto realmente difícil. Tener una charla detrás tuya es todo un reto. Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy y poder compartir con ustedes este ratito y traerles lo que hacemos. Los voy a sacar un poco de esta visión local que nos ha dado Alberto de forma maravillosa y llevarlos un poco más a la perspectiva global. ¿Qué es lo que hacemos desde la FAO, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación? Y en particular desde la Alianza Mundial por el Suelo donde yo trabajo y que vengo a representar hoy aquí. A ver si me entiendo yo con esto. Ok, vale. Bueno, pues mi charla viene hoy un poco a contarles qué hacemos y qué representa el suelo como solución, como esta solución sencilla que estamos tratando esta semana frente a los grandes retos ambientales y globales a los que nos enfrentamos. Para ello, las Naciones Unidas han venido planteando una serie de acuerdos multilaterales que nos permitan avanzar hacia un desarrollo más justo, más sostenible, manteniendo la sostenibilidad del ecosistema y con el suelo en un papel clave. Para ello, en el 2015 se prepararon y se firmaron o se adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible que estoy segura que les son muy familiares, pero también es importante señalar las tres convenciones de río donde los suelos juegan un papel transversal, pero por desgracia no han sido propiamente reconocidos en estas tres. Es de destacar que, por suerte, justo el año pasado, pues desde el 92 hasta el 2022, los suelos no habían sido considerados en absoluto en estas tres convenciones o estos tres acuerdos multilaterales ambientales, pero el año pasado, por fin, se logró integrar la biodiversidad del suelo dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. ¿Y por qué les pongo esta diapositiva? Pues porque los suelos juegan un papel clave en el logro de los objetivos sostenibles. Y si no protegemos los suelos, no vamos a ser capaces de alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Por desgracia, y los que conozcan bien estos objetivos de desarrollo sostenible, sabrán que los suelos han sido nombrados cuatro veces en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, solamente contamos con un único indicador que se relaciona con el suelo, y es el carbono orgánico del suelo dentro del objetivo 15 de protección de la vida en el planeta. O de la vida terrestre, perdón. Pero es relevante para la consecución de la mayoría de los objetivos. Como bien decía el viceministro en su ponencia de apertura, los servicios ecosistémicos que nos proporcionan el suelo van a ser clave para la consecución de muchísimos de los objetivos, prácticamente para todos. Y en mi caso, nos falta por aquí añadir el objetivo número 17, que corresponde al establecimiento de redes, de cooperación, de ayuda mutua. Y es lo que vengo a representar yo un poco aquí, lo que hacemos desde la Alianza Mundial por el Suelo, es construir esas redes, esas conexiones, donde todos, con nuestros distintos conocimientos, vamos a aportar el conocimiento necesario, las bases científicas necesarias para que logremos una protección del suelo eficaz y eficiente. Desde la FAO se lanzó en el 2015 un informe sobre el estado de degradación de los suelos en el mundo. Y se identificaron 10 principales amenazas. En ese informe en 2015 se estimaba, porque no existen datos a nivel global del estado de los suelos, entonces, basado un poco en conocimientos de expertos, se estimó que la degradación del suelo a nivel mundial constituía un tercio de los suelos en el mundo. Sin embargo, la Comisión Europea y el Instituto de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea ha preparado el observatorio de suelos a nivel europeo y ellos estiman que en torno a un 60 o un 70% de los suelos en Europa sufren algún proceso de degradación. Señores y señoras, esto es tremendamente preocupante. Los suelos, como nos han contado, son la raíz de nuestra cultura, son la raíz de nuestros alimentos, son los que nos proporcionan nuestro sentimiento de pertenencia, de propiedad, aún al planeta. Si los dejamos degradar, si no los protegemos, perderemos nuestra propia identidad. Y si pensamos en el futuro que se nos avecina, 2050, el crecimiento de la población mundial será tal que no vamos a ser capaces de producir alimentos suficientes. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, vamos a necesitar producir un 60% más de alimentos, teniendo en cuenta también toda la pérdida y el desecho sin sentido de alimentos que se produce en la mayoría de países desarrollados, para poder llegar a alimentar a toda esta población. Y eso que va a suponer una presión muchísimo más grande en nuestros suelos. No solo por la demanda de alimentos, también por la demanda de espacio para vivir. ¿Y qué es lo que proponemos desde la FAO? Pues proponemos que tenemos que gestionar, manejar nuestros suelos de forma sostenible. Ya lo decía Alberto, ese uso integrado de los recursos, no usar completamente todo el territorio que tenemos, sino tratar de buscar usos que nos permitan también una regeneración natural. Y creo que el ejemplo de los CELES con el que hemos comenzado esta mañana es de gran importancia. Suelos saludables, ¿qué significa eso? ¿Qué son suelos sanos? Son suelos que van a ser capaces de realizar sus funciones, aunque sean, aunque estén bajo uso antrópico, sean capaces de seguir produciendo los servicios ecosistémicos que se les atribuyen. Y como les decía, son donde nace nuestro alimento. Van a ser también claves para conseguir esa seguridad alimentaria a la que queremos alcanzar de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible número dos. ¿Queremos acabar con el hambre en el mundo? Tenemos que empezar por los suelos, por gestionarlos de forma sostenible para que sigan produciendo, no solo en cantidad, alimentos no solo suficientes en cantidad, también en calidad, en valor nutricional y en inocuidad. Ayer se produjo aquí la sesión del Common Forum de suelos contaminados en Europa. Si producimos alimentos en suelos contaminados, quizás obtengamos calorías suficientes, pero esos alimentos no van a hacer que tengamos una mejor vida. Es fundamental también si pensamos en el marco de nuestra salud, ya les digo, no solo desde el punto de vista nutricional, también desde el punto de vista de la calidad del ambiente en el que nos encontramos. Si vamos a un parque, si nuestros hijos están jugando en una zona recreativa y el suelo en el que se encuentran está contaminado, tiene patógenos, tiene distintos contaminantes orgánicos, eso va a afectar a nuestra salud. Con lo cual creo que queda claro y patente la importancia que tiene el suelo. No solo a nivel directo, también el suelo tiene un papel clave de esponja y filtro de contaminantes para tener agua limpia, agua de calidad. Y para tener más agua, los suelos retienen humedad, retienen esa humedad y hacen que el agua se infiltre y quede en las capas más bajas de la geosfera que nos permita obtener ese agua subterránea. Y para ello fue por lo que se creó para tratar de poner en relieve esta gran importancia que tienen los suelos para atraer los suelos en las discusiones políticas a nivel, no solo de las Naciones Unidas, sino también en las discusiones a nivel de país. Fue por ello que se creó la Alianza Mundial por el Suelo. Hasta entonces, dentro de las Naciones Unidas, el suelo prácticamente ni se mencionaba, existían unos mapas de suelos, pero simplemente con esa función de sostén. Es donde cultivamos nuestros alimentos, hay que entender un poco cuál es la clasificación de los suelos, cuáles son las características, pero solamente con vistas de, aquí puedo plantar esto, de capacidad de los suelos de sostener distintos cultivos. No se entendía como un ecosistema vivo, como un ecosistema que hay que proteger y que mantener. En la Alianza, pues, tratamos de hacer ese nexo entre legisladores, entre académicos que proporcionan datos fiables, la sociedad civil y el sector privado, porque se necesita que todos los actores trabajen de forma conjunta para lograr esa protección efectiva del suelo. Y para sensibilizar a todos los distintos actores sobre la importancia de los suelos. Como les decía al inicio, en todas las discusiones, tanto de las Naciones Unidas como de los propios países, el suelo ha sido algo que se ha considerado un poco, digamos, se ha pasado por encima. Incluso en muchos casos se ha obviado completamente. Tenemos la suerte de que ya muchísimos países, muchísimas partes interesadas, están siendo atraídas por el suelo, suelo sano, el manejo sostenible del suelo. Ya empieza a resonar mucho. Yo incluso ayer hablaba con el taxista que me recogía en el aeropuerto y me preguntaban, ¿qué trabaja? Y digo, en suelo. Se quedó así un poco como, ¿y eso de qué va? Digo, sí, agricultura, donde crecen nuestros alimentos. Ah, sí, sí, que he oído las noticias últimamente. Sí, sí, el carbono, cambio climático, por ahí empieza ya a resonar. Ya empieza a ser más atractivo. Incluso a los niños, y después les enseñaré algunas imágenes, ya empiezan a entender que cuando juegan, cuando se ensucian las manos, eso no es barro, no es solamente un elemento para hacer figuritas. Ya empiezan a entender el valor que tienen los suelos para nuestra vida. Mejorar la gobernanza del suelo es otra de las funciones clave. Y aquí me complace saber y decir que el País Vasco está tomando ese liderazgo a nivel nacional incluso en el manejo sostenible de los suelos, en la protección de los suelos, con la estrategia vasca de protección de suelos, y que está tratando de atraer a todas las partes interesadas para contribuir a esa protección, a ese uso más sostenible de los suelos en la región. Desde la FAO tratamos exactamente de potenciar esta mejor gobernanza de los suelos y para ello estamos trabajando directamente con los países en el desarrollo de leyes específicas de suelo. También escucharemos hoy de parte de la Comisión Europea la nueva propuesta de ley sobre vigilancia de los suelos, que aunque podría ser un poco más ambiciosa y para muchos sueleros ha quedado un poco corta en cuanto a indicadores y obligaciones, pero es un paso enorme. Y tenemos que reconocer que los esfuerzos que se están realizando desde la Comisión Europea para sacar esta ley adelante, incluso abriéndola a opiniones, abriéndola a recibir mejoras de parte de todos los interesados, es un trabajo inmenso, pero muy necesario. También necesitamos conocer. Si no conoces algo que no conoces, nunca lo vas a proteger, nunca lo vas a valorar. Y para ello es fundamental trabajar en el desarrollo de datos y de información de suelos. Desde la FAO estamos trabajando en el Sistema Mundial de Información de Suelos y tratamos con los países, por los países y para los países, generar toda esa información de suelos que después nos permita tomar decisiones en base a la información de la que disponemos. Esta es una imagen de la plataforma donde tenemos todos esos mapas globales que, como les digo, han sido desarrollados por los países. Aunque vean ustedes aquí una imagen global, cada país tiene su propio mapa y nosotros lo único que ayudamos es un poco a mejorar las mugas entre países, los cortes entre países. Y estos son los productos o los mapas de suelos que se han desarrollado. Empezamos con el carbón orgánico del suelo por razones obvias. Como les decía, es el único indicador de suelo que está incluido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un indicador clave además porque, como bien decían al inicio el viceconsejero, el carbón orgánico del suelo es lo que va a determinar muchísimas de las otras funciones de los suelos y es por eso que empezamos por este mapa, pero también tenemos mapas de distribución de suelos afectados por salinidad o mapas de suelos negros, que son aquellos suelos con un alto contenido en carbón orgánico y que son los que se llaman en el mundo la cesta de alimentos del planeta. Ahora mismo estamos trabajando en el mapa mundial de nutrientes del suelo que intenta dar respuesta a esta crisis de fertilizantes que hemos vivido desde el comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania. Pero para hacer mapas necesitamos datos robustos, ¿verdad? Necesitamos datos que sean fiables y por ello contamos con esta red mundial de laboratorios de suelo. Cualquier esfuerzo que realizamos en intentar entender nuestros suelos comienza por los laboratorios. Si no tenemos buenos sistemas de muestras de suelos, de toma de muestras y análisis de suelos, no vamos a poder tener información que sea fiable y que permita desarrollar legislaciones o incluso indicadores para ver el progreso. Contamos también en la Alianza Mundial por el Suelo con distintas redes técnicas que abordan algunos de los problemas más acuciantes, como puede ser la contaminación del suelo, la pérdida de biodiversidad del suelo, o la salinidad, o el uso indebido de fertilizantes. Y la idea es traer a todos los diferentes actores, como les digo, el suelo es un tema transversal. Y no solo los edafólogos debemos trabajar en sensibilizar, en mejorar el conocimiento sobre los suelos. Tenemos que traer a sociólogos, tenemos que traer a economistas, tenemos que traer geólogos, hidrogeólogos, todos deben estar unidos y trabajando de la mano para asegurar que el conocimiento del suelo sea veraz y llegue a todas las personas que necesitan conocerlo para tomar decisiones. Solo traerles un poco de cómo bajamos todo este conocimiento, toda esta información que se genera, incluso cómo bajamos esas políticas a los que realmente usan el suelo, a los agricultores, a los productores. Cómo hacemos que todos estos conocimientos, toda esta información, llegue a ellos. Y para eso es a través del manejo sostenible del suelo. La toma de decisiones en base a toda esta información sobre cómo gestionar una pequeña parcela. Les traigo aquí algunos ejemplos de los proyectos que tenemos en distintos países. Por ejemplo, en Uganda y en Ruanda, donde la fertilidad del suelo es tan baja. Uno, por las propias características de los suelos, que son suelos muy antiguos, han perdido su fertilidad de forma natural, pero también por un mal uso de esos suelos, porque son zonas muy áridas, son zonas donde se desfrazaba y no había una renovación de la materia orgánica que se aportaba al suelo. Y por ello, hay que tratar de hacer esa gestión integrada de la fertilidad del suelo. No solo poner más y más fertilizantes químicos, hay que tratar de mejorar el aporte de materias orgánicas, de compost, etc. Otro de los proyectos, este es el proyecto de Uganda-Ruanda, otro de los proyectos que tenemos es también tratar de sensibilizar de la importancia que tiene la salud del suelo en la nutrición humana. Y para ello, teníamos este proyecto que hemos implementado en Malawi, en Bangladesh y en Burkina Faso, donde hemos trabajado con los productores en que entiendan la importancia de eso, no solo de los NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio, sino de los micronutrientes. Existe lo que se llama el hambre oculta, es una enfermedad muy grave que se debe a la deficiencia de micronutrientes. Y los micronutrientes en su mayoría proceden del suelo. Si los suelos no tienen esos micronutrientes, las plantas no los pueden absorber y el ser humano no recibirá suficientes micronutrientes. Aquí es los números de la gente con la que estuvimos trabajando en estos tres países y cuáles fueron las recomendaciones que se derivaron de este proyecto. Una de las iniciativas de las que nos sentimos más orgullosos es el programa de doctores de los suelos. En la FAO se venía desde hace mucho tiempo trabajando con lo que llaman Farmer Field School, las escuelas de campo para agricultores, pero los suelos prácticamente no habían sido incluidos en esas escuelas de campo, con lo cual el programa de doctores de los suelos viene un poco a suplir esas carencias. Es un programa muy sencillo, pero donde los productores, ellos saben, conocen su suelo, saben los problemas que tienen, pero no saben en muchos casos darles unos nombres un poco más científicos. Y esa barrera en cuanto a lenguaje, en cuanto a definiciones, es la que no les permite comunicarse con los académicos, con las universidades trabajando, incluso con los legisladores de los países. Si no tenemos un lenguaje común, una vía de comunicación entre las distintas escalas involucradas en la gestión de los suelos, no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son las prácticas que necesitamos aplicar. También tener esa perspectiva de género. Aunque parezca un poco extraño, cuando hablamos de la gestión de la tierra, de la gestión del suelo, considerar ese género, queda claro y queda patente cuando empiezas a analizar un poco las dinámicas a nivel de finca de los distintos roles que juegan mujeres y hombres en la gestión de los suelos. En muchos casos, las mujeres son responsables de eliminar las malas hierbas o de ir a recoger agua a cientos de kilómetros de distancia para poder regar sus cultivos. Entonces, es fundamental cuando abordamos esas estrategias, incluso a nivel de legislación, estrategias de gestión y de protección del suelo, tener en mente esos roles de género que nos van a orientar hacia políticas que sean mucho más sensibles y que tengan una mejor aplicabilidad. Y, por último, algo que consideramos esencial y que básicamente es a lo que dedicamos una gran parte de nuestros esfuerzos, la Alianza Mundial por el Suelo, es la sensibilización y la divulgación de la importancia de los suelos. En 2015 se aprobó el Año Mundial, el Año Internacional de los Suelos por las Naciones Unidas y en 2013 se adoptó como Día Internacional o Día Mundial del Suelo el 5 de Diciembre. Este día se celebra en todos los países. Aquí tienen un gráfico de cómo ha ido aumentando el número de eventos que se celebran. Como ven, es exponencial el crecimiento. Aquí no están incluidos los del año pasado, pero fue exagerada la cantidad de eventos que tuvimos. Y esto da o pone de relieve la gran acogida y la gran sensibilización que están teniendo toda la sociedad en cuanto a la importancia de los suelos. ¿Para qué? Para atraer a distintos sectores, pues lanzamos concursos fotográficos, concursos de experimentos para niños, de cuentos de niños para niños, de cuentos de científicos para niños relacionados con el suelo que han sido tremendamente exitosos. Y aquí pueden ver algunas fotos de la cantidad de eventos, de la cantidad de gente y de lo fácil que es. Que el suelo no parece atractivo, no parece algo tan sencillo de ver. Cuando hablamos del agua, todo el mundo puede pensar en un río, puede pensar en lagos, en el océano. Cuando piensas en el suelo, la mayoría de la gente no lo ve, porque lo que vemos es esto de aquí arriba. No vemos lo que está debajo. Y hacer que la gente tenga esa visión tridimensional del espacio, que vea que no todo acaba aquí, sino que tenemos un mundo increíble bajo nuestros pies, es parte de nuestros esfuerzos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Pues, un poco replicando los esfuerzos de la Unión Europea, queremos ir hacia ese Pacto Mundial por la Salud del Suelo. Estoy segura que todos conocen el Pacto Verde de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Nosotros queremos bajar eso bajo nuestros pies y hacer que tengamos ese pacto por mejorar la salud de los suelos. Para ello, desde la Alianza Mundial por el Suelo, hemos adoptado un nuevo marco de acción y nuestro objetivo es lograr que el 50% de los suelos del planeta estén saludables o mantengan su salud para el año 2030. Y para ello, pues, bueno, ¿qué hay que hacer? Aumentar la productividad reduciendo la degradación de los suelos, perdón, reducir el uso de agroquímicos que van a causar degradación y contaminación de los suelos, tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues, tanto de la mineralización del carbono orgánico que va a devolverse a la atmósfera como CO2, pero también con el uso de fertilizantes nitrogenados, o incluso con los pitland, con esos terrenos altamente ricos en materia orgánica que son una bomba de carbono si no se gestionan de forma adecuada. Queremos tratar de aumentar los servicios ecosistémicos que proporcionan los suelos, reducir la biodiversidad y para ello primero tenemos que conocerla y por eso estamos tratando de lanzar el Observatorio Mundial de Biodiversidad del Suelo y por último, todo esto va a tener como consecuencia la reducción de la pobreza, la reducción de la malnutrición, la mejora de nuestra calidad de vida y por último, contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Con esto les dejo, muchas gracias por su atención, ahí tienen mi contacto si quieren hablar de algo y bueno, estaré por aquí hasta mañana, así que encantada. Muchas gracias.